Seguimos con lo prometido antes de la pausa y es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó que el tranque existente para aprobar la ley orgánica del Tribunal Constitucional le dara razón cuando advirtió que otorgar poderes por encima de los de la Suprema Corte de Justicia generaría un choque de poderes en el país. Asimismo, su veroiza entiende que se debe aprobar una nueva ley para convocar al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero con respecto al Tribunal Constitucional yo no tengo absolutamente nada que objetar. Lo que yo tengo sí, muchas objeciones, lo he manifestado en varias ocasiones, es con respecto a la facultad que está en ese tribunal de revisar las decisiones de la Suprema Corte. Su vero participó en un acto conmemorativo al mes de la patria en la explanada frontal de la Suprema Corte de Justicia. El expresidente del Colegio Dominicano de Abogados critica a la Cámara de Diputados por no integrar el Tribunal Constitucional en el tiempo que establece la Constitución. José Fernando Pérez Volquez considera que se ha violado la Carta Magna al no conformar el órgano judicial que revisaría las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. La Constitución ha cumplido un año y ha entrado en un estado de ilegalidad. La Constitución mandaba que para esta fecha el Tribunal Constitucional esté constituido. Y el presidente se fue del país y no llamó a la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Es necesario por eso que un hombre de las condiciones del ingeniero Miguel Abogados sea el presidente de la Nación Dominicana, que respeta la Constitución y que se ocupe del pueblo dominicano. Pérez Volquez encabeza el Frente de Abogados con Miguel Vargas, que según afirma, sumaría 15.000 votos a su candidatura. Y el vocero del Bloque de Diputados del Partido Revolucionario Dominicano descartó la ocurrencia de líos internos y la Junta Central Electoral no supervisa la convención interna de esa organización. Nelson Arroyo entiende que los miembros de la Comisión Organizadora gozan de gran reputación y que garantizan una elección transparente. Y yo no tengo duda de que ellos per se son garantes de que todo el mundo acepte los resultados que vaya a emitir esa comisión. Yo creo que los perreístas debemos estar preparados para que la convención sea una fiesta de la unidad perreísta. El congresista indicó que la solicitud de supervisión a la Junta es garantía de la transparencia del proceso electoral.